Debravo.com Dancing on the beat No, te voy a contar mentiras No te voy a contar una guerra que yo no luché pa' en finas No, solo hablo de lo que yo sé De lo que yo pasé Mis inquietudes te las muestro en papel Tal vez, no sé Muchas cosas, otros muchos ni me ven Nunca me faltó en mi puta vida pa' comer No llegué a fin de mes porque nunca trabajé Tengo mucho que hacer Aún debo crecer No, me gano la vida Tampoco la estoy perdiendo todavía Aún que gasto mucho tiempo en tonterías Me consumía los días Y un bonito coño que la pena no merecía La calle te enseña que en ella no hay reglas Y si te cuela acabas entre rejas Y otro de gusto pa' tu vieja Tu reza, pero el hambre está ahí fuera y acecha Puta mierda de tierra hecha Nada tan bonito como aparenta No quedando mucho por ver El diablo está detrás de cada puerta La verdad es que prefiero ni saber Nada tan bonito como aparenta Cuando ya no hay nada que hacer El diablo está detrás de cada puerta La tierra es el infiel y no eleve Ni mi vida es peligrosa Ni mi barrio es un gueto Ni mi infancia dolorosa Ni amenazo por respeto Tengo lo que tengo Todo gracias a mis padres No trabajo, a veces estudio Pero no te miento, ¿vale? Nunca fue fácil conseguir mis putas metas Ahora vivo en un sueño del que nadie me despierta Joder, siempre caigo dos veces con la misma piedra Que la vida son dos días y el segundo ni lo cuentas Si nuestro curro puro es un duro seguro Todo tu pudor no pudo deshacer este nudo Te lo juro, tu futuro bastante crudo Tus trucos en directa demuestran tu lado oscuro Si me buscas me encuentras ya Parecias no tengo No me cuentes promesas que no tienen firmeza Esperamos que nos mientan Nos quedamos quietos Lo esperan, hay un cierto que acaba mentir inmensa Nada es tan bonito como aparenta No quedando mucho por ver El diablo está detrás de cada puerta Hay verdades que prefiero ni saber Nada es tan bonito como aparenta Cuando ya no hay nada que hacer El diablo está detrás de cada puerta La tierra es el infiel y no eleve Fuck de planeta Hijo de puta con careta Manejas marionetas La tele siempre puesta Te roban ya la cesta No te das ni cuenta Y este cuento que te cuenta No es la cenicienta Los cuentos de la infancia Ahora son violencia Pierden la esencia y la cabeza Yo lo cuento con esta crudeza Necesaria La belleza artificial sale por cesárea Muertes diarias Hay mil puñaladas Mil cuchillos que se clavan en la espalda De gente que no tienen tablas No van de frente Traicionan sin más Solo por su felicidad La amistad donde está Tengo motivos de sobra para guardar rencor hombre Pero los dejo consumir Y como el alcohol en mi sangre Este mundo es un cáncer Y ya no hay nada que los salve Nada es tan bonito como aparenta No quedando mucho por ver El diablo está detrás de cada puerta Hay verdades que prefiero ni saber Nada es tan bonito como aparenta Cuando ya no hay nada que hacer El diablo está detrás de cada puerta La tierra es el infierno No es leve A veces pienso que la realidad Es un espejismo A la que no puede llegar Sin ayuda y compromiso A la que no puede llegar Sin ayuda de uno mismo Al final el paraíso No fue más que un largo abismo Creo lo que veo Lo que reflejan mis ojos Es la lágrima que cae Y muestro un sentimiento roto Creo los recuerdos Que se plaman en las fotos Creo los de siempre No las promesas de otros Nada es tan bonito como aparenta El diablo está detrás de cada puerta